Las cicatrices ya no son para siempre. Cicatricure Gel es el origen del Regenerext, el compuesto que le ayuda a la piel a regenerarse. Cicatricure Gel reduce el grosor, la longitud y la coloración de cualquier cicatriz en semanas. Basta de pena, desvanece esa cicatriz. Cicatricure Gel regenera tu confianza.